Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos a un nuevo torneo, el torneo de la enredadera candelera. Lamentablemente no pude subir el mazo sin premium porque se me complicó demasiado el torneo. Además quería mandar un saludo a Freddy Fazbear por brindarnos un mazo que vamos a utilizar para este torneo. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!